Hola, nunca había grabado un video de anoche y hoy se me antojó porque acabo de ver un dato muy interesante, otra de las grandes ventajas del Toyota Yaris. Estaba viendo históricamente los coches más robados aquí en México y no aparece el Yaris. O sea, ¿qué quiere decir que este coche es atractivo para nosotros, los que sabemos, los que disfrutamos el coche? Pero para los amantes de lo ajeno no les interesa. Les interesa aquí en México, de los más vendidos es la Nissan NP, la Stakitas, la que conocemos como Stakitas, el Jetta sigue siendo de los más robados, el Aveo, el Versa, todos estos coches que se usan mucho para Uber. Pero, afortunadamente, el Yaris, no, ni lo volteen a ver, pero esto ya tiene, estuve revisando los últimos 10 años y el Yaris no aparece, no se ha de estar en el lugar 20 o 30 o no sé. Así que es otra de las grandes ventajas. Traemos un gran coche y aquí en este país a los amantes del ajeno no les interesa en lo más mínimo. Pues miren, yo la verdad este coche lo he dejado en cualquier lado, en la calle y pues afortunadamente nunca me han quitado nada. Pues yo creo que no es atractivo. Y anteriormente tuve un Seat Ibiza, dos veces me robaron los espejos, una vez con todo que le llamaban la tortuga, o sea, completamente. Luego los tapones de los rines que dicen ese, también me los quitaron varias veces y cada taponcito costaba creo que 200 pesos. Entonces, digo, afortunadamente esta es una de las grandes ventajas que no nos dicen de este coche. Disfruten su noche. Nos vemos pronto.